Gracias por ver el video. ¿Y el señor de atrás? ¿Pueden ver? Vamos a ver el hamburgues de 4 libras a la noche, para ver qué tal. ¿Barba? Es un catador, es un sistema profesional, vamos a ver qué tal. Por favor, déjame. Para dosis. Y para todos esos países que no tienen esta hamburguesa. Es un cuarto de libras normal. No, 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 no es normal. ¿Cómo? ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Tiene ThorTrick! Ah, la verdad que todo tiene 3. Es como, el héroe está frustrado, no puede más. Solo tiene 3. No, ahora tienes que morderlas. Ajá, tienes que probarlas. No, no, no. No, no. No, no. El señor de atrás está como... What's up? No, no, no. Está bueno. Está bueno. Ahí es donde hay ThorTrick, ¿no? Cuando usted está triste. Vean, vean, vean. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, Herbert, tiene que probarlo. Vamos a probarlo en Guatemala. Porque Herbert es el que no quería. Muy bueno, ¿no? Mira, yo tengo dosis afuera. Yo también, ¿cúrese bien? Mmm. ¡Eso es más en el bigote! ¿Te les gustó? Yo no lo puedo probar, pero si lo probaría, creo que estaría bueno. Para ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Docsis necesaria. Y el 50 de atrás? Seguro. El 50 de atrás ya le es.